Tiempo ya para los deportes, se ha recuperado plenamente de la primera derrota la cultural de baloncesto con un triunfo contundente en la última jornada ante Estrada en una semana muy especial porque el sábado visitan en Lugo al líder Chantada, los dos equipos ahora igualados en lo alto de la tabla con siete victorias y una derrota. Y hablaremos de la temporada del Aule Volley, nos iremos hasta el campus de la universidad, hasta el pabellón de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hace poco conocíamos la trayectoria de las chicas y hablaremos con Nacho para conocer también cómo está yendo la temporada para los chicos de la Segunda Nacional. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Tras la última victoria contundente, la cultural de baloncesto dentro de la Liga Eva prepara el asalto al liderato. No lo va a tener fácil en la cancha del Chantada en el Lugo. La mejor en defensa, la de los gallegos, frente al mejor ataque, el equipo de Luis Castillo. La cultural de baloncesto salió con la lección aprendida tras la derrota en Gijón y desde el primer cuarto metió una velocidad más que su rival para ir ampliando la renta. Hemos jugado a mucho más ritmo que otros días y yo creo que, bueno, poquito a poco el partido lo hemos ido rompiendo. Bueno, contentos, hay que seguir mejorando cosas, corrigiendo errores y, bueno, pues continuar el camino por la Liga. Con el 57-31 con el que se llegó al descanso, la victoria estaba asegurada con el equipo liderado por Refé de Copes con 20 puntos y David Arija con 16. Vienen tres equipos muy fuertes por atrás, con equipos con mucho dinero encima y vienen jugando muy bien. Nosotros no podemos relajarnos nada porque la Liga está muy apretada. Al final le triunfó sin paliativos 104-59 ante 1.300 espectadores. Solo puedo decir que para mí es la mejor afición de España, vamos. En una cuarta categoría tener esta cantidad de gente y la gente implicada viene a animar, viene a divertirse y es súper respetuosa con el contrario y con los árbitros, yo lo agradezco muchísimo. Ahora el próximo fin de semana llegará un match muy especial con la visita en Galicia al líder Chantada. Los dos equipos llegan con siete victorias y una derrota. La cultural con el mejor ataque del grupo de Eva y el equipo de la provincia de Lugo con la mejor defensa. Todavía no ha podido sumar la primera victoria en la división oro de balomano femenino. El Rodríguez-Cleva de nuevo derrota en la última jornada, esta vez ante el ciudad de Arrecife. El equipo de Lanzarote, sin embargo, solamente fue superior en el tramo final de un partido que empezó dominando el equipo de Leo Álvarez. Las leonesas continúan penúltimas con dos puntos en dos empates. Todavía no conocen, como decíamos, la victoria y tienen una salida complicada. El próximo fin de semana jugarán en Santa Cruz de Tenerife. La ocupación en muchos equipos de fútbol base por el estado de los campos, sobre todo los de hierba artificial, que se elaboraron hace ya más de una década, el del chef y el del área deportiva de Puente Castro. Las máquinas ya están sobre el terreno y el alcalde de la ciudad habla de plazos para acabar estos trabajos. Yo creo que es muy importante porque es muy emblemática para la ciudad y especialmente para el barrio de Puente Castro. Es una demanda histórica de los vecinos y una deuda que tenía el Ayuntamiento de León con este barrio. Esta propuesta, este propio deportivo, que tiene un importe de 2.300.000 euros, que está ejecutando la empresa Arcor, en este momento, y según dicen los técnicos, está ejecutada aproximadamente al 78%. Hablamos ahora de la temporada del Aule Volley en la universidad. Hace poquito estaban con nosotros las chicas de Segunda Nacional, hoy Nacho Jarrín, entrenador de los chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, decíamos que una temporada que ha arrancado muy bien en cuanto a resultados, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hemos marcado resultados, hemos ganado en ese sentido todo lo que hemos podido y la verdad es que cada equipo va marcando los objetivos que tenía planeado. Hablábamos también con ellas un poco de esa planificación del calendario, ¿no? Para ahorrar costes, ¿no? Me contabas, por ejemplo, como anécdota, el otro día, el equipo de Valladolid, que está en dos categorías diferentes, el mismo equipo juega los dos partidos, ¿no? Eso es. Nosotros desde la federación nos hemos reunido y para abaratar todos los costes posibles, pues hacemos que todo un equipo viaje junto para que así todas las categorías de ese mismo equipo puedan unir en ese sentido o en un viaje, en un solo bus o en los menores buses posibles para abaratar todos los costes para el club, claro. Oye, ¿cómo es vuestro equipo? Vemos esa mezcla de veteranía y juventud. Incluso llama la atención que hasta un padre y un hijo están jugando juntos en el mismo equipo. La verdad es que yo cada vez que lo veo se me cae la baba. O sea, el ver que somos capaces de compaginar toda esa veteranía que nos ofrece, sobre todo José Luis, por un lado, con toda la juventud que tenemos, pues niños que literalmente están siendo sus alumnos o que han sido sus alumnos, que somos capaces de encuadrarlo todo para conseguir una armonía perfecta. Estamos hablando de un deporte, lo comentábamos también hace algunas jornadas con Valladolid, que fue muy importante en la ciudad hace algunos años. Ahora mismo es disfrutar, mantenerse o incluso siempre existe esa aspiración de intentar ascender de categoría. Es un trabajo duro. Para mí lo primero que quiero hacer es remarcar la figura de Valladares, de Pepe. Ha sido un líder en silencio y creando y manteniendo y sobre todo que ha llevado a León a lo más alto. Y ya no solo en León, sino que es a nivel de España entera, de que lo conocen allí por donde vaya, siempre lo conocen. Por otro lado, nosotros como club es intentar crear ese ambiente para poder luego llegar más arriba. Es crear una base grande. Nosotros mi intención es crear que sean capaces cada vez más niños de poder jugar a ese deporte federado del vóley y a partir de ahí luego ya soñaremos con llegar mucho más arriba. Sí, porque lo hablábamos un poco antes de entrar al estudio que tenéis ese equipo junior, pero claro, hay un salto entre el trabajo que por ejemplo se hace en las escuelas deportivas del ayuntamiento con vóley, luego hasta el junior hay esas categorías intermedias que de momento ahora no están cubiertas. Eso es. Nosotros en chicas sí que vamos por otro lado, en chicas sí que tienen ese equipo cubierto, con un equipo infantil y un equipo cadete, pero a nosotros nos falta, tenemos ese espacio. Y el equipo junior que nosotros ahora mismo albergamos en el club recoge toda esa gente. Tenemos un equipo de niños cadetes, niños juveniles y niños junior que avanzan desde 13, 14 años hasta 18, 19 años. Y luego claro, la circunstancia de los estudiantes que vienen a León y están aquí provisionalmente durante unos años. Claro, en ese sentido ese equipo junior busca crear esa pequeña cantera que nos nutra a nosotros con el equipo senior, claro, que al final disfruta a los estudiantes 3, 4 años y al final por necesidades obvias se tienen que ir. ¿Cómo está el nivel este año en la segunda nacional? Salamanca, Ávila, Segovia, León, ¿cuál es un poco la aspiración final? La aspiración siempre tiene que ser ganar. Yo ahí sí que luego se valorarán resultados, pero mi inspiración ahora mismo se lo he transmitido al equipo y mi objetivo siempre es intentar llegar a ser líder de esta categoría, respetando siempre que hay mucha competencia y que los niveles de tanto Valladolid, Burgos, Soria, está siendo muy, muy alta. Siempre es importante, supongo, en deportes también de formación el tener ese colchón de la universidad, ¿no? Lo decíamos antes, el ambiente que se respira en la facultad, en ese pabellón, que es el mismo que se utiliza en las clases, es estar siempre en ese ámbito académico, ¿no? Sí, señor, al final yo como egresado de la facultad, claro, yo me siento como en casa en ese sentido y mucha gente de mi equipo está estudiando allí el grado o el máster y claro, se sienten como en casa, literalmente. Próximo fin de semana volvéis a jugar en casa, ¿no? Para recordarlo a nuestros tres testadores. Sí, señor, sí, señor, jugamos en casa, ya entraremos, sobre todo para cualquier información de cualquiera de nuestros partidos, sí que recomendamos que nos sigan en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que ahí sí que vamos colgando todo y aparecemos en todos los lados. Bueno, Nacho, pues mucha suerte también esta temporada para el voli masculino en Segunda Nacional. Muchas gracias. Nosotros hasta aquí, nuestro tiempo para el deporte, mañana desde las dos más. Feliz noche, amigos. Adiós.